Bienvenidos a mi canal, hoy te voy a enseñar a hacer este hidratante labial que va a cambiar el look de tus labios, va a recuperar el tono natural de tus labios, lo va a hidratar, humectar y también va a formar una barrera contra los rayos ultravioletas. Lo primero que vamos a hacer es agarrar este vegetal que es llamado en mi país beta raga, sin embargo en muchos otros lugares se llama remolacha o también betabel. Yo solamente estoy agarrando uno pequeño, si quieres más puedes poner más para que el color incluso sea mucho más intenso. Voy a sacarle la cáscara a mi betabel o mi remolacha y luego de eso voy a rayar. Ten en cuenta que rayar es la única forma, no me gustaría que lo pongan a licuar. La beta raga contiene dos colorantes naturales, una de ellas es la betanina que de por si son antioxidantes y también antiinflamatorios. Además lo bonito de este fruto es que logra mantener el color natural no solamente de tus labios sino de tu piel. Luego de haber rayado completamente lo que voy a hacer es agarrar un colador y una cuchara. Ustedes también pueden hacerlo con alguna telita y ejercer presión. Lo que queremos es sacar solamente el jugo de la beta raga. Luego de sacar todo el líquido lo que he hecho es irme a mi estufa. He puesto ahí a hervir más o menos dos tazas de agua y cuando ya está hervido voy a agarrar un pequeño recipiente. En este caso estoy agarrando acero inoxidable. Ahí voy a poner algo de 20 gramos de B-Bax. B-Bax es exactamente la cera de abejas. Esto lo encuentran en línea. Ustedes lo pueden encontrar en Amazon. Esto va a hacer que nuestro producto se vea, se sienta súper profesional y sobre todo que podemos usarlo sin problemas a que se nos derrita o de tener que estar poniéndolo en la refrigeradora. Luego de eso estoy poniendo dos cucharadas y media de aceite de coco orgánico puro. También luego de eso estoy poniendo todo mi jugo de beta raga, beta bel o remolacha como ustedes quieran llamarlo. En este momento llega el punto. No tiene que caerle nada de agua a esta mezcla. Y segundo y más importante tenemos que mover constantemente. Si no movemos puede que el líquido, el colorante natural de nuestra beta raga o beta bel se quede abajo, entonces no se vaya a mezclar. Así es que vaya moviendo, moviendo y moviendo y cuando todo esté ya derretido y solamente nos quede lo líquido, vamos a apagar. Una vez que ya todo está líquido y que como ves ya esté ya en una sola mezcla, voy a apagarlo y ahorita mismo lo que tenemos que hacer es solamente mover, mover y mover. No vayan a dejar por un segundo de mover. Esto puede durar hasta 10 minutos, pero vale muchísimo la pena. Les voy a contar que la idea es que el líquido del beta bel o de la nuestra remolacha se quede siempre mezclado con estas cremas, con el aceite de coco y la cera de abejas. Si dejamos de mover, el líquido del de nuestra beta bel se va a quedar en la parte baja y entonces no vamos a poder lograr un hidratante de labios colorido. El Vivax o cera de abejas es la base de muchas cremas hidratantes naturales porque forma una barrera protectora para tu piel y lo mejor de todo que a diferencia de todos esos productos químicos y también de base de petróleo, cuando ustedes usan una crema o hidratante a base de cera de abeja, lo que hacemos es que no bloqueamos los poros de nuestra piel. También contiene una gran cantidad de vitamina A, vitamina B y vitamina D. Tiene una fragancia peculiar muy parecida a la miel. También estamos usando el aceite de coco porque como ustedes saben el aceite de coco es una forma natural de hidratar, humectar y de aclarar nuestra piel. Como ves que poco a poco de lo líquido se pone cremoso y más cremoso y más cremoso. Si ustedes creen que está como que muy seco, digamos que no está tan cremoso, pueden ponerlo nuevamente en baño maría y pueden agregar más aceite de coco y repetir este mismo proceso. Ya tengo mi hidratante labial de color y voy a ponerlo en un pequeño potecito. Yo hice para tres. Una cosa peculiar es que yo ya tenía puesto este lip balm o este hidratante de labios con color y cuando me lo retiro ahora mismo ustedes pueden ver como mis labios de por sí quedan limpios, incluso más rozagantes. Así es que con los labios bien limpios voy a aplicar con mis dedos y como ves este es el color hermoso que te queda. Una forma morada, rosada, súper linda que de verdad es uno de mis colores favoritos. Segundo, quiero aplicarlo también en mis pómulos ya que este va a ser un gran blush o también un rubor natural. Y recuerda que todos los beneficios que tienen el aceite de coco, el aceite de coco, la cera para abejas y también el jugo de betabel va a cuidar, proteger y rejuvenecer tu piel. Espero que de verdad te haya gustado y fascinado tanto como a mí que se vuelva parte de tu maquillaje natural, de tu rutina de cuidado para la piel. Pero no olvides suscribirte a mi canal, darle muchos me gusta, no olvides suscribirte a mi otro canal, Vivir en la India Vlogs y también si quieres más productos de belleza entra a mi página web mayabellecedelaindia.com. Conmigo será hasta otro vídeo. Chau chau.